Buenas noches. Buenas noches. Este tema que hacemos ahora se llama Remembranza y es de Juan Ramón Jiménez. Muchas gracias. Buenas noches. 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 ¡Gracias! Y ahora voy a hacer un pequeño recuerdo a grandes poetas como García Lorca y Miguel Hernández, acompañada del piano por Pablo Suárez, La leyenda del tiempo, de García Lorca. ¡Gracias! Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un balero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. ¡Ay, cómo canta la noche y cómo cantan! ¡Qué temprano que ellos se levantan! ¡Y cómo canta la noche y cómo cantan! ¡Qué espesuras de negro las levantan! ¡Ay! 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 El sueño va sobre el tiempo Dio a los cabellos Ayer y mañana me cumplí Oscuras flores del medio Sobre la misma columna Abraza el sueño y el tiempo Y cruza el envío del niño La lengua rota del viejo Ayer y mañana me cumplí Y si el sueño Fingiendo en la llanura del tiempo El tiempo le hace creer Casi en aquel momento Ay, como canta, y la alba, como canta Que temprano de hierro azul levanta Como canta la noche, como canta Que espesura me ve y me levanta 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 Que espesura me va y me levanta Que espesura me ve y me levanta que ya no está aquí, Enrique Morenti. Enrique Morenti Enrique Morenti Enrique Morenti Enrique Morenti Amén. Duerme, duerme, duerme en la noche. 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 Duerme en la noche. Duerme en la noche. Duerme, duerme en la noche. 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 Duerme en la noche.